La película The Last Face, dirigida por el actor y director estadounidense Sean Penn, fue abucheada en la proyección de prensa en el marco del estreno del filme que compite en el 69o Festival Internacional de Cine de Cannes. La cinta que compite por la palma de oro El Máximo Galardón fue proyectada en una sala llena en el Palacio de Festivales de Cannes, en donde había despertado gran expectación, pero al término de la proyección, el filme recibió silbidos y abucheos por el público, integrado en su mayoría por representantes de la prensa internacional, que cubren el certamen de cine más importante del mundo. La película cuenta la historia de amor entre dos trabajadores de una organización no gubernamental médica internacional, la cual se desarrolla en una zona de combates en África y muestra escenas de gran violencia e imágenes impactantes de operaciones médicas. Los papeles principales de la pareja de enamorados, cuya historia está marcada por el conflicto en el que viven, está interpretada por la actriz sudafricana Charlize Theron y por el español Javier Bardem. Con información de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.